La concejal delegada de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de los Barrios, Sara Lobato, ha informado de la puesta en marcha del Plan de Inclusión Social a través del empleo con la apertura del plazo de inscripción para los solicitantes. En total, el Ayuntamiento oferta la contratación de 29 personas. Se trata de un programa extraordinario de ayuda a la contratación que va enfocado a la contratación por parte del Consistorio Barreño de 29 personas que, cumpliendo los requisitos exigidos por el Decreto Ley 8-2014, hayan sido previamente seleccionados para un contrato por una duración determinada entre 15 días y 3 meses y para el desarrollo de actividades de especial interés para la comunidad. El Decreto Ley 8-2014 del 10 de junio de medidas extraordinarias y urgentes para la inclusión social a través del empleo y el fomento de la solidaridad en Andalucía establece un conjunto de medidas de carácter extraordinario y urgente destinadas, entre otras, a fomentar la inclusión social de personas afectadas por la dificultad sostenida de acceso al mercado laboral y dar cobertura a necesidades crecientes de carácter social en segmentos de población especialmente vulnerables. La iniciativa pretende crear mecanismos que permitan la inclusión social laboral a través del empleo a las personas en situación de exclusión social o en riesgo de estarlo. Las personas destinatarias de los contratos realizados mediante el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación deben de reunir los siguientes requisitos. Primero, que en el momento de la presentación de la solicitud en el Ayuntamiento para acogerse a la contratación financiada con cargo a este programa se encuentren en situación de demandante de empleo inscrito en el Servicio Andaluz de Empleo y no hayan trabajado más de 90 días durante el año anterior a la solicitud. Segundo, que en el momento de la presentación de la solicitud para acogerse a la contratación financiada con cargo a este programa pertenezcan a una unidad familiar donde concurran las siguientes circunstancias que al menos un año antes de la presentación de la solicitud todas las personas que componen la unidad familiar hayan estado empadronados como residentes en un mismo domicilio ubicado en un municipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía a excepción de las personas menores nacidas, adoptadas o acogidas con posterioridad a esta fecha. Las víctimas de violencia de género y las personas andaluzas retornadas. Que el importe máximo de los ingresos netos del conjunto de las personas que forman la unidad familiar durante los seis meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud sean inferior al indicador público de renta de efectos múltiples para unidades familiares en una sola persona inferior al 1,3 veces el indicador público de renta de efectos múltiples para unidades familiares de dos personas inferior al 1,5 veces el indicador público de renta de efectos múltiples para unidades familiares de tres personas e inferior de 1,7 veces el indicador público de renta de efectos múltiples para unidades familiares de cuatro o más personas. Es en el Departamento Municipal de Servicios Sociales donde se puede entregar la tramitación de las solicitudes hasta el próximo 30 de octubre.